Con respecto a la primera pregunta, Sergio, por supuesto tuvo las mismas posibilidades que cualquier otro deportista o futbolista español, sabiendo además la que representa Sergio Ramos, pero yo tenía la idea muy clara desde el principio. Yo sabía qué jugadores quería contar con ellos, jugadores que sé que se lo han ganado, que han estado conmigo, que me conocen muy bien y que yo les conozco perfectamente. Pero sin más, no tienen más recorrido, es decir, insisto, con toda la admiración hacia Sergio y otros jugadores importantísimos de fútbol español, que entienden perfectamente que la decisión que hemos tomado es la correcta, porque había que dar un premio también a los jugadores que se lo han conseguido, que lo han trabajado, que nos han llevado hasta los Juegos Olímpicos y además son compañeros suyos. En ese sentido estoy muy tranquilo y yo seguro que también. Y perdón, perdón, sí, me decía estoy un Aysimón, yo un Aysimón que le conozco, pues estuvo conmigo en la sub-18, hemos sido campeones de sub-19 y sub-21, le conozco perfectamente, sé de su fortaleza y sé de su integridad y de su entereza. Ayer me pareció una reacción excepcional, después de un momento difícil, tener un comportamiento y un rendimiento como lo tuvo ayer en el que fue impecable y eso es lo que nos da mucha tranquilidad. Y luego además es un portero que, yo que soy del Athletic, la portería del Athletic pesa mucho y ser portero del Athletic no es fácil y él lo está haciendo y es un portero de una total garantía y de mucho futuro para el Athletic y para el fútbol español. Entonces, tengo total tranquilidad y seguridad. Con él como tengo con el resto de compañeros de portería, porque son de un perfil muy parecido a Unai. Mira, tenemos la suerte de que los clubes españoles tienen la obligatoriedad de cedernos a los jugadores. En cualquier caso, la disposición de todos los clubes ha sido españoles, ha sido excepcional. Y los clubes extranjeros al no estar obligados, pues simplemente se han agarrado a su derecho y sí, hubiera habido jugadores que estaban fuera y que hubieran podido estar con nosotros. Pero bueno, realmente estoy muy contento. Creo que hemos confeccionado una lista muy potente, muy equilibrada. Siento por algunos jugadores que no están, porque mi corazón me pedía que estuvieran tan bien y sé que ellos estaban tremendamente ilusionados, pero desgraciadamente no ha podido ser. No me preocupa nada, todo lo contrario. Yo creo que van a venir con una carga positiva y, vamos, de motivación excepcional. Van a venir rodados, son gente muy joven, con un talento y una calidad espectacular. Yo creo que todo es bueno. Dios quiera que no me pase nada. El problema es que tú pudieran tener algún inconveniente de un problema de lesión. Dios quiera que no. Pero no me preocupa para nada, todo lo contrario. Yo creo que van a llegar y, además, espero que se incorporen justo el día 12, después de la final, de haberla ganado, pues el impulso moral que van a traernos va a ser espectacular. Puedo decir muy poco, porque todavía hay una consulta y una solicitud de varias federaciones que participamos en la competición de fútbol para que se permita tener a 22 jugadores. Entonces, estamos pendientes de que se responda a esa solicitud y, una vez que tengamos la respuesta, pues veremos cómo distribuiremos si son 18 más 4 o 22. Confiamos que, al final, puedan ser los 22. Por eso no hemos hecho distinguos y, aunque lo tenemos pensado, pero, lógicamente, no tiene sentido ahora hablar de cuál sería, en qué circunstancias uno u otro. Entonces, queremos que todos se sientan muy importantes, que lo son, y confiamos que esa demanda, esa solicitud, insisto, de estas federaciones, evidentemente, la Federación Española de Fútbol, pues sea favorable a esa decisión y puedan estar los 22.